Hola gente de Cine Premier, mi nombre es Gabi Mesa con Z y les voy a traer las noticias más importantes en el mundo del cine y de la televisión en esta semana. Hola. El director mexicano Alfonso Cuarón podría dirigir una precuela de la película de El Resplandor y también un spin-off de la película de Harry Potter. Primero teníamos la propuesta de la película de El Spin-off de Harry Potter que llevaría el nombre de Fantastic Beasts and Where to Find Them. Y ahora aparece esta nueva propuesta de la precuela de El Resplandor que es esta película famosísima de culto dirigida por Stanley Kubrick cuyo nombre sería The Overlook Hotel. Que haga la de Potter, está familiarizado. Para la de Overlook Hotel tendrían que clonar o resucitar a Kubrick. Concuerdo totalmente contigo. Y mi número es 55, 24, 37. No toquen El Resplandor, las precuelas remakes de películas emblemáticas nunca terminan bien. De Cuarón se está garchando a todos. Pregunta de la semana. ¿Qué es garchando? No tengo idea. Hablando de spin-off y de directores, el director Gareth Edwards, que quizá ustedes busquen un poco más por acabar de dirigir la película de Godzilla, será el encargado de dirigir la primera película spin-off de Star Wars. Que si ustedes bien recuerdan, se planean hacer tres spin-off de esta película intercalados entre el episodio 7, 8 y 9. Y el director comentó lo siguiente. Desde que vié Star Wars, sabía exactamente lo que quería hacer por el resto de mi vida. Unirme a la alianza rebelde. Yo quiero un spin-off de Yoda. Ahí está tu vida. A nadie le interesan los spin-off. Demeter esta jalipotera. La productora de animación, Anima, Televisa y Grupo Chespirito están trabajando en la realización de una serie animada del Chapulín Colorado. No contaban con mi mal chiste. Y la idea es que sea básicamente como la serie animada del Chavo del Osho, cuyos guiones e historias serían tomadas principalmente de la serie original. Y dependiendo de cómo vaya avanzando la historia, se iría adaptando al personaje. Depende de cómo reaccione la gente, o el gusto de la gente, o el odio de la gente. Y después, pretenden hacer una película en 3D. ¡Qué horror, qué vulgar, maldita sea! Porque no nuevas ideas, eso es naco y viejo además. ¡Nyaa! ¡Nyaa! ¡Qué gatada! Mil comentarios de no. Qué requete contentos están con esta noticia. No aguanta la felicidad. Al actor Adrian Brody aún le interesa interpretar el personaje de el Joker en la nueva película de Batman B, Superman. ¿Y por qué digo que aún le interesa? Pues resulta que este actor previamente había intentado obtener el papel de Joker en la película de Batman dirigida por Christopher Nolan de Dark Knight. ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! Y en una entrevista comentó lo siguiente. Para mí, los villanos son mucho más divertidos. Eso no pensabas en el pianista. No me ofrecen ese tipo de papeles. Si hay una oportunidad de hacer algo así y encarnar a un héroe o villano del cómic, no es algo a lo que esté fundamentalmente en contra. Fundamentalmente en contra. Aunque nunca he interpretado algo parecido a The Joker, hay que aceptar que es un actor de primera. Además, físicamente quedaría exactísimo. Why not? ¡Fuera los zombi Nolan! ¡Fuera los zombi Nolan! Para ellos el mundo se acabó y no hay futuro. ¿Y Jim Carrey? ¿Tienen alguna nota sobre su papel como el acertijo? Personalmente me gusta más Jim Carrey para Guasón. Porque sabemos que ustedes son fanáticos de las películas de X-Men, el equipo de Sin Impermier creó una lista con los 20 mejores momentos de estas películas, desde la primera hasta esta última de X-Men Días del Futuro Pasado. ¡Futuro pasado! Dentro de las cuales tenemos, por ejemplo, el traje que pudo haber pertenecido a Wolverine, que aparece en la película de Wolverine, el inmortal, que ustedes la vieron y pueden recordar este momento genial. U otro momento muy bueno de Wolverine, que es el hecho de que esté en tantas guerras debido a su inmortalidad. No olviden visitar la página de Sin Impermier en donde podrán encontrar esta lista y nos comenten cuáles son sus momentos favoritos o cuáles momentos creen que dejamos de fuera. La película de Batman contra Superman ya no se llama Batman contra Superman, sino que ya ha sido revelado el título oficial de esta película, que será Batman V Superman Dawn of Justice o Amanecer de Justicia. Seguramente Zack Snyder estaba tan harto de que eligieramos Batman vs Superman o contra Superman que solamente le quitó una S para darnos en la torre. O a lo mejor es porque Batman siempre hace esto... ¡Apesta como a pescado podrido! De acuerdo, es el logo de Frank Miller y es genial. Deberían comprar la novela gráfica, la acaban de reeditar en México, está a 99 pesitos y no es comercial. Por cierto, ¿sí va a salir Superman o son solo rumores? Se rumora que será un discreto cameo. Ah bueno, ya me tenían con el pendiente. Son rumores, son rumores. De nada le sirvió ese entrenamiento en el gimnasio, ya que quedó igual a simple vista. Se ve, mira, el brazo derecho está demasiado delgada. ¿What? Creo que el chico a los 99 pesitos podría por 99 pesitos darle unas clases de ortografía a este señor. Por favor. El director Edgar Wright ya no será más el director de la película de Ant-Man. ¿Por qué? Y esto se debe a que Marvel expresó que habían tenido diferencias creativas con el director, por lo cual ya no estaría con ellos. Edgar, cuéntanos una adivinanza. ¡Ya sé! Alba pasó por mi casa, cátete de mi corazón. ¡Fuera! Diferencias creativas. Cuando comenzó el proyecto, Marvel no era la potencia que es hoy, así que creo que le iban a dar posibilidades creativas. Ahora, ¿qué es lo que es? Al diablo el talento, traigan a un sujeto que haga chistes torpes. Esa gente que hace chistes torpes. ¿Qué? En realidad no hay número 8, solo quería hacer eso. Esto fue todo por las noticias de Cine Premier, pero no dejen de visitar la página oficial para que estén siempre actualizados sobre las nuevas noticias del mundo del cine y de la televisión. No dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube para que estén siempre recibiendo los nuevos videos de Cine Premier en corto, así como entrevistas con directores, actores, cobertura de eventos y muchísimos videos más. No olviden que pueden seguirnos y dejar sus comentarios en cualquiera de nuestras redes sociales o en mi Twitter personal, GabyMesa8. Mi nombre es GabyMesa con Z. ¡Adiós!